La aplicación Zello transforma su teléfono inteligente en un radio transmisor o walkie-talkie y funciona en cualquier parte del mundo, siempre y cuando esté conectado al Internet. La app no sólo le permite conversaciones privadas, sino que también puede crear grupos con cientos de familias, amigos y hasta colaboradores. Nextdoor es otra manera de mantenerse conectado con sus vecinos. Aunque muchas personas la están usando para recomendar diversos sitios de comida, la app tiene otras funciones como para comprar y vender mercancía al estilo de un mercado de pulga virtual. Mientras que House Party le permite conectarse visualmente con sus amigos sin mucho esfuerzo, la herramienta le alerta cuando ellos están en casa y listos para conversar. De igual manera, le avisa a sus contactos cuando esté usando la aplicación y listo para chatear. Lo mejor de todo es que estas tres aplicaciones están disponibles gratis para usuarios de Android y iOS. Pero si usted lo que extraña es el deporte, Yamaha Corporation desarrolló una aplicación que le permitirá a los fanáticos apoyar, abuchar y hasta enviarle mensajes a sus jugadores favoritos desde la sala de su casa. Las voces serán transmitidas a través de bocinas y en tiempo real en el estadio. La aplicación ya fue puesta en función en Japón. Hay que ver si llega a los Estados Unidos antes de que arranque la temporada de la Liga Premier.